Sale, seguimos aquí con los corridos Y las cancioncitas por acá Vámonos Vamos a ver si hay un corrido por ahí Algo de nuevo que anda por ahí Sale Ya se les vuelvo tan lancas Y abrigo las trancas para el más allá Pero esto no se ha acabado Pues deje ligado el mano de mi carnal El estado en Sinaloa De Rancho La Palma Extrañarán mi poder También todita mi gente de barba cerrada Lloran mi muerte tan cruel Adiós Querétaro lindo Cuernava que hermoso Y mi grande Monterrey Y Culiacán, Sinaloa Y Obregón, Sonora Donde dejé mi querer El águila en pleno vuelo Se hallaba volando Cuando el ataque empezó Y con todo mi dinero Controle al gobierno Porque un cabrón se vendió Luis y Julián ya se fueron También Sergio Vega Mi compadrito tan fiel Aprendan bien sus corridos También sus canciones Que están conmigo también Afinen el bajo sexto Que se oiga bonito El gabanelli también Y cantenme el ayudante Alineando cabrones Y brinden por mí otra vez Adiós mis carros blindados Mis lujos, mis nenas Mis armas de alto poder Preferí mejor la muerte Que ser prisionero Y ya que no han de tener Ay, quedó eso Complacido, cómo no Se nos fue el Botas Blancas Seguimos avanzando Con canciones y corridos Cómo no Su compa que le dio el mercado Esto es un detallito Para todos ustedes Saludos a toda la gente Cómo no Guadalajara, Sinaloa Saludazos Vamos a enviar otro Corredito por ahí Que le gusta mucho Por ahí A la gente de De los ranchos Por ahí Y a toda la privada De Caborca también No se lo das Ahí nos va a contar A la gente que le gusta Este corrido Se llama Por el Arroyo